¿Se puede saber qué es esto, Mariana? ¿Por qué te gritaba este señor? Por nada, no pasó nada. Ah, no pasó nada. Sí pasó, y quiero que me lo cuentes. No te pongas fastidio. Mariana, soy tu madre y no te permito que me conteste de esa manera. Ya sé que eres mi madre, pero no tienes ningún derecho a meterte en mi vida privada y no acosarme a preguntas. Porque mejor no averigües qué está haciendo papá con Marina. Otra vez. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo se fue? Sí, mamá, que no hablas de los maestros, ¿sí? Por eso he tenido la delicadeza de avisarme, por lo menos me apreceraba hasta hace un ratito. Ay, mamá, no pude. Fue de improviso. Bueno, Mariana, ¿puedo hacerte una pregunta? Si no es molestia, claro. ¿Qué? ¿Se puede saber por qué me dijiste que... ...que tu padre me engaña otra vez? Sin embargo, creo que Mariana, que es la que va a tener que disculparme, eres tú. Porque yo tengo que insistir. Tú no paras últimamente en esta casa. Y yo necesito una respuesta. Quiero saber por qué me dijiste que tu padre me engaña otra vez. Mamá, te olvidas, ¿eh? Yo no dije nada, no vi nada, no oí nada, ni nada. Mariana, por Dios, no mientas. Yo sé perfectamente cuando hablas con esa seguridad, ¿no es cierto? Además, tú sabes perfectamente... ...que diciendo estas cosas es que evitan males mayores. Ahí está. ¿Qué estás? Ya me estás manipulando de nuevo para que yo te diga cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué no me dejas en paz, mamá? Por favor, ¿tú crees que la única persona en el mundo que tiene problemas eres tú? Y no es así, mamá. Yo también tengo mis problemas. Ya me tienes harta con ese cuento. Todo el tiempo me estás diciendo que papá esto, que papá el otro, que... ...que papá te engaña con otra mujer. Basta, mamá. Basta, yo también tengo mis problemas. ¡Me dejas en paz, por favor! No, 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 no voy a desayunar. Tengo que saludar nada más, pero no tengo tiempo. ¿Por qué está en conciencia? Porque es una conferencia de prensa que me interesa. Quiero llegar temprano para ocupar un buen lugar y no perderme ningún detalle. Eso te dijo. Si se quedó viviendo en casa de un amigo. Ay, Eugenia, qué cínico es tu marido. Espero que no sean realidades si es cínico ni género, ¿no es cierto? Porque realmente pensar que yo me pueda tragarse en la gente cuenta es ridícula. Sí, realmente. Lo lamentable es que no se dio a ganar el secuestro. Ni siquiera le pudimos sacar plata. Lo lamentable, Alicia, es que... ...es que ni siquiera me dejan salvar mi vida. Es evidente que está otra vez de un novio con Marina Lezama, ¿no es cierto? Y luego viene una cosa que no sabe. Yo tengo una carta en mi manga. Una carta que ni él puede imaginar. ¿Mi carta? ¿Cuál carta? Vamos, cuéntame que estamos solos. Yo le voy a contar, Alicia, pero... ...quiero que sepas algo. Por supuesto, de ti no puedo ni pensar que me delates, ¿no es cierto? Pero si te llegara a escapar... ...si de alguna manera hicieras notar que sabes esto... ...yo tendría que matarme. No, no, no. Francois, yo lo que te estoy pidiendo, por favor... ...que no quiera nada con perlas, no quiero saber nada de perlas... ...porque además las perlas, para mi forma de ver las cosas, traen muy mala suerte. Es mi punto de vista. Si quiero algo que sea muy... ...muy a lo Francois. Tienes un hombre que adiciona muy bien las prendas. ¿Eh? No, 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 no importa lo que sea. Sí, sí, un poquito de charme, que es lo que yo quiero. ¿Está? Bien. Bien. Vamos a hablar, vamos a hablar. Buen día, Ramiro. Buen día. No quiero que te vayas a salir aquí sin... ...sin vestir en nuestro divorcio. ¿Divorcio? ¿Divorcio? ¿De qué divorcio me hablas? ¿Por favor, de qué divorcio me estás hablando? Estoy hablando del divorcio nuestro, Ramiro. No, me cansé. Me cansé de tus asedores, me cansé de tus faltas de respeto, de tus indemnidades. Me cansé. ¿Decansaste? Sí. 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 Y estás vestido así muy elegante porque es una manera elegante de salir de todo esto para ti, ¿no? Lo único que tiene que ver con la dignidad y yo, dignidad, tengo. Que no me distraiga. No voy a cambiar de tema. Sé perfectamente que has vuelto con tu... ...dobante. No me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa en absoluto. Todavía que lo único que me interesa es que me des lo que legalmente me corresponde. Es decir, la necesidad de tu patrimonio. Con eso voy a pasar una vida tranquila, en paz, y dignidad. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tu decisión! ¡Es la tuya! Pero la mía no me he escuchado todavía. No estuviste en la decisión, no es lo que tú me pongas, ¿verdad? No me interesa la tuya. No me interesa en absoluto. No me interesa si el niño hecho va a ser peleado. Lo único que me interesa es no verte más. No quiero verte un solo día más. No quiero ni un día más estafarse el matrimonio. ¿Ah, sí? ¿No? Pero te va a costar mucho todo. Yo tenía que ver bastante. ¿No? Atrévete. Atrévete a tocar uno solo de mil centavos. Y vas a ver lo que soy capaz. Voy a conversar contigo porque estoy muy preocupada, Eugenia. Lo otro día estuvo Mariana en casa. Estuvo teniendo con nosotros y estuve hablando tanto de la boda, con tanto entusiasmo, con tanta acertitud. No sé, me dejó descontrautada. ¿Tú me hablaste con ella? Hablo de Francesca. Intenté hablar muchas veces. Pero no, no quiero para nada. En realidad sí, sirvió para algo, para convertirla en una enviada. No, no, no. No me escucha. No me escucha, no me interesa lo que digo. Y obviamente creo que lo estoy perdiendo como hija. Entonces tú crees que no se puede hacer nada. Yo creo que no se puede hacer nada, pero... Esta casa está pasando algo más grave, Francesca. Yo no voy a divorciar de la niña. No voy a divorciar de la niña. Un empleado mío, anoche de los empleados de seguridad, de los empleados del gobierno, lo encontraron poniendo una carga de dinamita. Un empleado mío, ¿usted está seguro de eso? Completamente, señor. Se ha sido investigado todo perfectamente. Se llama Emilio Masalo. ¡Ay, el chino, querido! ¿El chino está? El chino, ¿sí? ¡Emilio! Lo que pasa es que nosotros nunca le decimos a Emilio. No, claro. El chino, además, es un... Perdóname, perdóname que le diga algo, es un empleado, diríamos, de cuarta. No, no... No es nada de confianza. Ya le dije que hemos investigado perfectamente, señor. Ese hombre ha trabajado para usted durante años. Incluso como chofer. Bueno, no creo que sea un empleado de poca confianza. No sé, no. Bueno, apreciado Suárez. Usted sabe... Dile, ¿usted sabe cuántos choferes uso yo al día? ¿Cuántos choferes tengo en mi empresa? A veces, a veces nacemos en un trabajo acá en la casa, a veces... El caso es que si no es más algo, está detenido. Y nosotros necesitamos que usted vaya para hacerle algunas preguntas. Bueno, mire, déjeme decirle algo. Ustedes muchas cosas que hacer, tengo negocios que atender. Yo ahora... Yo le juro que vivía, señor, que me acompañara. De lo contrario, tendríamos que nombrar un juez. Pero qué loco, el chino. También, ¿cómo se le ocurre poner una bomba en un sitio del gobierno? Es un disparate, mi amor. Yo te entiendo que estás nervioso, pero no hay que hablar de más. Ah, qué loco. Yo te entiendo perfectamente. Apreciado, Suárez, mire, una pregunta que le voy a hacer. Para mí es muy importante llamar a mi abogado, porque si no, me van a hacer unas preguntas que yo no sé ni qué usted. No respondí me acuerdo de nada, señor. Por el momento. Pero me permite hablar como abogado, ¿verdad? Vaya, eh, permiso. Yo quiero decirle lo siguiente. Yo quiero que usted sepa que está en su casa. Yo quiero que usted quiera tomar, lo que quiera, un café, un café. ¿Qué? Permiso.